Este lunes el gobierno enviará a la Cámara de Diputados los primeros proyectos de reforma tributaria, una iniciativa que abordará el impuesto a la riqueza y la otra, la limitación de las exenciones, entre otras materias, por cierto. Vamos a conversar sobre este tema con el parlamentario Carlos Ophianchi, hasta ahora. ¿Cómo está, diputado? Recién, que agrado saludarla. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero, ¿qué le pareció el proyecto anunciado el viernes por el ministro de Hacienda? Bueno, efectivamente, esta es una reforma tributaria del ministro Mario Marcel. Y yo estoy seguro de que una de las razones por las cuales tuvo la motivación de aceptar el cargo de ministro de Hacienda precisamente pasa por esta importante reforma. Ahora, dicho eso, Frecia, a mí me parece que aquí tenemos que efectivamente mirar el país para los próximos años, pero entendiendo de que hay compromisos sociales ineludibles y esos compromisos sociales solo pueden ser realizables teniendo efectivamente reformas para recaudar más dinero. Y si queremos dar cumplimiento con los temas de pensión, con educación y con todos los compromisos contraídos contraídos por esta administración y por las deudas pendientes como Estado, precisamente esta reforma va a permitir avanzar enormemente. Ahora, yo estoy muy de acuerdo en muchos de los temas planteados por el ministro Marcel. En otros no estoy de acuerdo. ¿En cuáles, diputado? Lo importante es que Frecia es el trabajo legislativo o co-legislativo entre el gobierno y el Congreso y yo estoy seguro que en los próximos meses podemos mostrarle al país una mejor reforma tributaria que acoja la justicia social, pero también que acoja lo que han venido haciendo los grandes capitales en nuestro país. Mire, más del 70% evade a través de una figura donde no diferenciaba el tratamiento tributario de las empresas con las personas. ¿Cuáles son, diputado, aspectos que usted mejoraría en esta reforma tributaria, según nos decía? Bueno, uno de los aspectos que yo mejoraría tiene que ver fundamentalmente con esta propuesta que el gobierno ha anunciado y que genera mucho ruido y podría generar impuestos, por ejemplo, a alguna persona que tenga una o dos propiedades que arrienda. Así como existe un beneficio para los que están arrendando hasta 450 mil pesos y pueden rebajar esos impuestos, está la otra cara donde se le aplica impuestos a quienes tienen alguna, una o dos propiedades para arrendar. Eso, Frecia, es absolutamente del todo inaceptable y es uno de los temas para dejar tranquilidad. Pero también hay otras cosas que generan tranquilidad, Frecia, porque había, y con mucha razón, por parte de las pymes de nuestro país, de las mi pymes de nuestro país, mucho temor con esta reforma tributaria y lo que hoy día podemos decirle a esas pymes es que no va a ser tocado el sistema tributario que ellos y ellas tienen y eso va a generar también más tranquilidad. Ahora, yo espero que dentro de esta discusión el ministro tampoco incorpore, por ejemplo, un aumento de impuestos al diésel, que es algo que viene pensando el gobierno que quiere en algún momento anunciarlo y que también no están dadas las condiciones para una situación como esa. ¿Como por ejemplo? No, como por ejemplo yo le decía, el que se quiera aumentar gravosamente el impuesto al diésel. Yo sé que no ha aparecido esta discusión ahora, pero es un tema que está dando vuelta y que, bueno, si bien quieren hacerlo aplicar a partir del año 2024, a mí me parece que ni esta ni más adelante es el momento para debatir un tema como eso. Pero hay otras muchas cosas, nosotros queremos ser mucho más rigurosos, Frecia, y por eso lo vamos a hacer en el trabajo parlamentario, en seguir de forma mucho más eficiente la evasión de los grandes capitales en nuestro país. Porque aquí van a aparecer sectores políticos como la derecha, que va a tratar de ser un escudo, proteger a estas grandes fortunas. Sí, impuesto a la riqueza. ¿Le parece bien que se haya cambiado el concepto? Ayer hablábamos con un experto tributario y decía que le parecía una buena opción haber cambiado el concepto del impuesto a los súper ricos a la riqueza porque le baja un poco de odiosidad quizás a este concepto. Sí, fíjate que yo no lo encuentro que sea algo claro, semántico. Me parece bien el cambio, me parece un cambio que efectivamente apunta al ánimo. Esto no es contra el que ha sido súper, hiper, extra rico, sino que efectivamente es lograr que los impuestos tengan algo más de justicia. Es tratar de lograr que de alguna forma este gobierno y los gobiernos que vengan puedan abrazar compromisos sociales que son tremendamente necesarios en nuestro país. Entonces, este es un impuesto que va a perseguir efectivamente a los súper ricos, como quiera decirlo, a la riqueza. Yo no sé si... Prefiero yo la riqueza, me parece bien, para que no tenga esa odiosidad que señala esta persona que usted entrevistó. Pero lo importante es que todas esas riquezas en nuestro país, que efectivamente se han enriquecido de una manera extraordinaria en los últimos años, tengan también en justicia que pagar los impuestos que correspondan. Eso es todo. Se habían hecho algunas críticas al anuncio que se conoció finalmente el día viernes, diputado Carlos Bianchi, por el efecto que esto podría tener en la crisis inflacionaria en Chile. ¿Cree que ahora ya conociendo los puntos de la reforma tributaria puedan seguir en pie esas críticas que venían sobre todo de la oposición? Ese es un muy buen punto, Fresia. Porque efectivamente la única cosa que genera crítica a lo inflacionario o incluso a una crisis aún más profunda de lo económico que tenga que ver con una recesión, pasa precisamente por no tener certezas. Fíjese que yo creo que cualquier empresario honesto, decente, que tenga claridad con respecto a las certezas tributarias con las que va a tener que manejar su empresa, no va a tener ningún problema en esto. Ahora, claro, mientras estamos con esta discusión de la reforma tributaria, mientras viene por delante el plebiscito de salida para el 4 de septiembre, la gran mayoría, por no decir todos los superricos o todas las grandes empresas en nuestro país, no están invirtiendo. Y esto, claro, trae efectos económicos tremendamente complejos, pero los vamos a enfrentar una vez más. Y yo espero que una vez que comencemos a debatir esta reforma tributaria, comencemos ya a aclarar lo que va a corresponder con esa nueva constitución por los próximos y tantos años de nuestro país, haya certezas, si esas certezas permitan devolver esos capitales, permitan generar nuevas inversiones. Y esto, por supuesto, que es lo que deseamos todos. De todas maneras, vamos a hacer una especie de resumen, diputado Carlos Bianchi, conversamos con el diputado independiente Carlos Bianchi a esta hora para conocer, entre otros de los temas que vamos a estar abordando con él, por cierto, el de la reforma tributaria, porque esta iniciativa es la más grande de la historia. De gran envergadura, decían diputados, incluso las mismas autoridades de gobierno el día viernes, casi cerca del mediodía, porque lo que se quiere hacer, y ahí en línea de lo que usted mencionaba también, hay que recaudar fondos fiscales para llevar a cabo un plan de gobierno, por lo menos la mitad, que es lo que se ha dicho que con este 4,1% del Producto Interno Bruto se van a adquirir estos 12 mil millones, se va a recaudar lo que se necesita para financiar cerca de la mitad del programa de gobierno del presidente Boric. Ahora bien, el ministro Marcel, posterior ya a dar a conocer los detalles en la moneda de la reforma tributaria, decía que la clase media no solo no pagará esta reforma, sino que se va a beneficiar de la misma, cuando había algunas voces críticas respecto a lo que el mismo diputado Carlos Bianchi nos decía. Diputado, usted señalaba que había algunos aspectos que mejorar, algunos puntos que tienen que ver con la clase media directamente, porque si bien por una parte se pueden hacer algunas exenciones para aquellos que arriendan hasta 450 mil pesos, hay otros que van a tener que pagar cuando tienen una o dos viviendas y que se necesitan o se ocupan como arriendo precisamente para adquirir más recursos, cada uno ve cómo puede avultar un poquito más allá de la vida o del sueldo, el salario de fin de mes. Ahora, esta situación inflacionaria, que era lo que usted nos estaba mencionando, y es un punto importante, podría haberse afectado en un corto plazo, porque lo que el gobierno quiere, tampoco incluirlo al presupuesto del 2023, porque señala que esto hasta que no esté definido, se va ya a hablar de estos recursos y de cuánto se puede ir recaudando a propósito de la reforma que va a ser gradual, que es lo que otro que decían las autoridades el viernes. Sí, Frecia, no sé si me está escuchando bien. Sí, perfecto, muy bien. Ya, y yo no sé si alcancé a escucharle al final, porque se había cortado la transmisión, pero mire, la certeza por un lado es que vamos a avanzar en una reforma tributaria seria, responsable. Ahora, que el ministro de Hacienda también entienda que él no puede que estar perdidamente enamorado de su reforma tributaria, porque es la reforma Mario Marcel, y tiene que permitir que en el Congreso tengamos un debate profundo y que nos demoremos los tiempos que tengamos que demorarnos, porque también yo veo que hay algún parlamentario, algún diputado, y yo espero que el señor Jaime Naranjo en esta materia no entregue el debate así en un par de días, en un par de semanas, a cambio de nada. Esto necesita una discusión con todos los expertos, con todos los sectores, nuevamente con las MIPIME, con representantes de clase media, para entregar certezas absolutas que lo que aquí se persigue efectivamente es lograr que esos grandes capitales, que esas grandes fortunas, paguen los impuestos que tengan que pagar. Punto. Pero es importante, igual, Frecia, señalar a la clase media en general, que es más del noventa y tantos por ciento en nuestro país, que más allá de esta discusión con el tema de los arriendos y otras cosas que pueden hacer algo de ruido, nosotros las vamos a tomar, las vamos a mejorar, porque es así como tiene que ser. Una cosa es la propuesta que nos hizo llegar hoy día el gobierno, a través de su inspirador, el ministro Mario Marce, y otra cosa es lo que va a salir de esta reforma. Y tengan la certeza, Frecia, que lo que va a salir es, va a tener que ser mejor. No nosotros, ninguno de nosotros, yo no estoy dispuesto a dar mi voto si afecto a la clase media, particularmente con este tema de los arriendos. Por lo tanto, que la gente esté algo más tranquila, que las pymes respiren más tranquilos, con todo lo que han tenido que enfrentar, con toda la debacle que han tenido que soportar, y con todos los problemas que tendrán que seguir soportando, hay una cosa que es clara, a las MIPIMES no se les puede tocar y no se les va a tocar. Y esto también es importante decirlo con mucha fuerza. Ahora, Frecia, vamos a tener a una oposición, vamos a tener, ni siquiera a una oposición, a un grupo de un escudo humano que la derecha y estos grandes capitales tienen dentro del Congreso y que por supuesto no les agrada, no les gusta que tengan que pagar más impuestos. Les gusta solo generar riqueza. Bueno, generen riqueza, háganlo, pero también permitan que ustedes puedan, contribuir de mejor manera a todos los compromisos sociales y humanos que este Estado necesita tener. Y eso va a generar tranquilidad, va a generar paz social. Y esa paz social les va a permitir emprender mucho mejor, ganar mucho más dinero, pero permitan que los temas sociales también podamos hacer la bajada para poder enfrentarlos de mejor manera. Y te quiero pedir algo, Frecia, muy particular, que se escapa un poquito de la discusión de la reforma tributaria, pero lo voy a presentar justamente el día lunes con otras diputadas y diputados. Como el propio presidente Boric ha dicho que, primero, no va a entregar un bono IFE y al día siguiente se les dijo de eso, nosotros vamos a presentar el día lunes para pedirle al presidente Boric que establezca una alerta alimentaria preventiva, o sea, que se genere como una especie de despensa alimentaria nacional. Lo que está pasando en el mundo, no solo hay escasez de alimentos, Frecia, también los alimentos se están disparando en sus precios, y esto hace que muchas familias no puedan acceder a una alimentación balanceada. Entonces, yo creo que para no afectar en la inflación, para no afectar la galopante, yo diría, además, crisis que puede provocar una recesión, bueno, creemos que esta es una forma de salir bien con una despensa alimentaria nacional, estableciendo esta alerta alimentaria preventiva. Yo sé que el gobierno está trabajando en una mesa con esto, pero recién va a tener las conclusiones en el mes de enero del próximo año, y la urgencia es ahora. O sea, yo le quiero pedir al país que tengan la confianza que habemos parlamentarios que con enorme responsabilidad veremos y trataremos y vamos a profundizar en estas materias que son urgentes, que son necesarias, que son humanas, que son definitivas para tener un mejor Estado y un mejor país. ¿Con esta alerta que ustedes van a solicitar al gobierno ya desistirían de pedir un IFE de invierno? Es que ahí está el diputado Jaime Naranjo pidiendo un IFE y nosotros también hemos suscrito. Y claro, un IFE, se habla del orden de los 50 mil pesos, Freccia. Esa situación es absolutamente insuficiente. Y efectivamente también provoca de manera indirecta un efecto más negativo en la inflación. Va a estar ese circulante dando vuelta. Pero la gente tiene que comer, Dios mío. La gente tiene que enfrentar este invierno. Hay escasez por un lado de productos. Mira, piensa tú que Brasil, Argentina, no sé, Estados Unidos, que está entrando ya. La recesión le está golpeando la puerta a los Estados Unidos. Y otros tantos países en el mundo están efectivamente teniendo el resguardo de sus alimentos para su propia población. Bueno, Chile es un país muy dependiente y por lo tanto aquí, tanto en combustibles como en alimentos, nosotros tenemos que prever de mejor manera. Tenemos que anticiparnos de mejor manera. Entonces, por un lado, un IFE, ojalá ocurra, ojalá lo que dijo el presidente, que luego se les dijo, lo cumpla. Pero será un bono, ¿cuánto? Un bono de 50 mil, 100 mil pesos. Esa situación para un adulto mayor que tiene una pensión de 200 mil es absolutamente insuficiente. Entonces, creemos que se debe responsablemente establecer esta alerta alimentaria preventiva y crear, Fresia, esta especie de despensa alimentaria nacional precisamente para ir en ayuda, para no desmejorar la alimentación en nuestro país. Hay desnutrición en adultos mayores, hay desnutrición en familias donde hay menores de edad. Entonces, esto una cosa con la otra no quita. Yo creo que es la suma de ambas la que nos va a permitir poder salir de mejor manera ante la crisis que tiene el mundo, que tiene nuestro país, que tiene nuestras regiones. Y mira, lo estamos haciendo responsablemente, precisamente para no afectar de manera directa la economía, Fresia. Diputado, lo quiero llevar a otro tema, porque mañana es la ceremonia de entrega del borrador final de la convención. ¿Usted ya tiene definido su voto para el plebiscito de salida el 4 de septiembre? Claro, yo, obviamente, y aquí, mire, tengo todo lo que tengo que estudiar hoy día, hoy día domingo, para leerlo por segunda vez, porque creo que es la única forma de hacer las cosas responsablemente, teniendo conciencia, teniendo conocimiento. Más allá de este debate del apruebo, del rechazo, que cambiamos o no cambiamos, sí quiero decir algo que es muy importante, Fresia. El Congreso no puede quedar de manos atadas. El Congreso no puede quedar indiferente y el Congreso no puede quedar congelado, paralizado en los próximos años. Y claro, habrán muchos temas que probablemente algunos convencionales no les resulte grato, pero el Congreso tiene que hacer su trabajo, tiene que mejorar las propuestas. Ahora, yo estoy por aprobar, efectivamente, una nueva Constitución, no tengo ningún complejo en decirlo, porque sería lo peor para, como país, quedarnos estancados en este proceso del año 80. tampoco le creo mucho, efectivamente, a sectores duros de la derecha que hoy día le ha bajado un deseo, una gana, un amor por cambiar la Constitución, que a mí me cuesta creerlo un poquito, perdón. Entonces, yo creo que, más allá de que esté esta discusión de los cuatro séptimos, de los dos tercios, lo que la gente quiere es tranquilidad. La gente ese día, 4 de septiembre, va a ir a votar con todos sus problemas. Va a ir a votar con la escasez que tienen de alimentos, va a ir a votar con los problemas que tienen para llegar a fin de mes. Entonces, esta situación gane uno o gane el otro sector o gane una propuesta o la otra propuesta, también hay que decir que muchos constituyentes hicieron un trabajo que no era el que uno deseaba, no era el que uno esperaba. Todos teníamos y todos tenemos el deseo de avanzar con una nueva propuesta Pero finalmente es el texto ahora el que va a tener. Yo creo que así va a ser. ¿Hay alguna segura y lo que podamos mejorar desde el Congreso? ¿Hay alguna segura de centro izquierda que están ya apareciendo y transparentando su postura de rechazo? Figuras emblemáticas, no solamente que han aparecido en los últimos meses o semanas con movimientos como en Amarillos por Chile, en fin, Isidro Solís, que fue, por ejemplo, un subsecretario tanto del gobierno de Lagos como de la ex presidenta Bachelet, en ese tipo de figuras que han sido emblemáticas incluso en gobiernos de la exconsertación. ¿Cómo ve este escenario cuando se comienzan a transparentar muchas de las opciones de ellos? ¿Sabe lo que pasa, Frecia? Que yo creo absolutamente en la inteligencia del pueblo y de la gente. Cuando aparece un inspirado, un iluminado que cree que con sus declaraciones va a ser que, no sé, miles de personas vayan por el lado que esa persona quiera, yo sabe qué pediría, Frecia, que ustedes mismos como empresas de comunicaciones, ¿no? Puedan comunicar, puedan informar, puedan ilustrar de mejor manera a nuestra gente. Hagamos un ejercicio democrático bonito, hermoso. Hagamos un ejercicio democrático donde toda chilena, todo chileno, todo adulto mayor, todo joven, toda persona sepa que ese día 4 de septiembre lo que está votando, bueno, tenga conciencia de ese voto, no estas influencias que unos u otros pretenden entregarle previo a esta campaña. Vamos a tener una campaña espantosa, Frecia, una campaña incluso que a ratos yo la siento que puede ser hasta virulenta, una campaña donde, claro, está el quiebre absoluto social. Ahora, ¿qué es importante, Frecia? ¿Cómo resulte esto que sea por un porcentaje significativo? Si esto no es por un porcentaje significativo, vamos a tener nuevamente un quiebre social profundo, y yo creo que nadie desea eso, Frecia, por lo tanto, bueno, que las personas en conciencia tomen su decisión, que las personas en conciencia entiendan que nosotros, los que queremos trabajar responsablemente, mirando el país de futuro, por lo menos yo voy a estar efectivamente en la línea de un apruebo, desde el apruebo de poder también contribuir y mejorar muchas de las cosas. En su gran mayoría, las propuestas son buenas propuestas, más allá de las caricaturas que se hagan, intencionadas, por supuesto, pero si la gente está bien informada, yo no tengo duda que va a ganar la opción que tenga que ganar y por una amplia mayoría para darnos paz, tranquilidad y obviamente poder continuar llevando adelante todas las propuestas que este país necesita, que este Estado necesita, que las personas necesitan, Frecia, porque estamos viviendo con temor, estamos viviendo con incertidumbres, estamos viviendo y una pobreza escondida, mucho más dura. Entonces, yo creo que aquí tenemos hoy una enorme oportunidad de dejar un mejor país, pero si estamos quebrados, divididos, fracturados, la verdad es que solamente nos estamos dando vueltas y nos estamos entrampando entre nosotros mismos y para eso yo pido que la gente de la mejor manera pueda informarse y ustedes como medio de comunicación puedan informar de mejor manera para que ese resultado del día 4 de septiembre haga que este país sea el país que acoge a los países.